Rompieron las ventanas y puertas de esta vivienda ubicada en la calle Los Olivos en Huaycán. Un grupo de inquilinos cuyo contrato de alquiler habría terminado, aseguraron no haber recibido el dinero de su garantía y en venganza habrían actuado de esta manera. He sido atacada por unos delincuentes ya que han roto toda mi casa, diciendo que yo por haberles no devuelto lo que es la garantía. Sin embargo, la dueña de la casa asegura desconocer a los atacantes. Presume que uno de sus inquilinos habría subarrendado el espacio. En mes de julio alquilo mi casa a este señor Walter Carvajal y este señor alquila a otras personas y les hace entrar a estas personas. Y este señor ha alquilado a otros terceros. Yo no los conozco a esos delincuentes, no sé ni sus nombres. Yo recién estoy sabiendo cuando le he puesto la denuncia y lo han identificado con la huella digital en la RENET, recién ahora ya sé cómo se llaman, pero yo no sabía realmente. Por esta razón asegura, se vio obligada a desalojarlos de su vivienda, exponiéndose a este enfrentamiento. Finalmente, agentes de la policía de la comisaría de Huaycán detuvieron a tres presuntos implicados, quienes vienen rindiendo su manifestación en la comisaría. Bueno, bueno.